El viceministro de Infraestructura Vial y el director general de Invías realizan inspección a las obras que están incluidas en los planes nacionales de mejoramiento de vías nacionales esto en distintas regiones de la geografía nacional En esta oportunidad los dos funcionarios estuvieron haciendo un amplio recorrido por las áreas de la troncal central en Santander Hay que destacar importantes proyectos que se están ejecutando hoy en día como el caso de los corredores de prosperidad la troncal central del norte que va entre la palmera, Málaga y Presidente prácticamente toda su longitud en el departamento de Santander tenemos la transversal del Carare entre el municipio de Landazur y Simitarra complementado con obras de mantenimiento y rehabilitación como lo que estamos haciendo entre Puerto Araujo y Simitarra entre Landazur y Vélez y Barbosa igualmente tenemos otros corredores de mantenimiento y rehabilitación como es el caso de la vía entre Río Negro y San Alberto y el caso entre las obras entre Lebrija y La Fortuna y entre La Lizama y Barranca Bermeja En relación a este sector del sur de Santander el director general de Invías hizo una breve descripción sobre este punto Faltan todavía algunos sitios críticos la vía va a pasar nuevamente a una concesión que va a ser manejada por la ANI pero en términos generales vimos un tráfico fluido vimos unas obras que se han terminado que están prestando un servicio adecuado igual que vimos otras que serán objeto de las inversiones que el próximo año creo que a partir de enero o febrero estaremos realizando o estará realizando básicamente la Agencia Nacional de Infraestructura e insistió en los planes de recuperación y mantenimiento en sitios neurálgicos Santana hoy va con fines Se han realizado algunos estudios en esa zona que tradicionalmente ha sido de deformaciones y lo que se trata con la concesión corta es precisamente realizar estas obras de conservación mantenimiento, estabilización en todo el corredor entre Zipaquirá y Palenque especialmente pues la zona de Barbosa Socorro que es la zona que presenta las mayores deformaciones El viceministro también hizo una breve referencia al caso de la vía San Gil-Charalá-Duitama comentó que en esta semana saldrían algunas informaciones sobre las priorizaciones en los trabajos acorde al contrato plan tema que se estudia en un comité especial CONFIS donde participan Planeación Nacional, Hacienda y el Ministerio del Transporte Va a haber el CONFIS que viabilizará todos los contratos plan que se han adelantado en el país aproximadamente seis contratos plan y en ese sentido nosotros pues somos muy optimistas de lo que se va a desarrollar ya a partir del año 2014 en la ejecución de este tramo vial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!